Hola a todos. Hace unos días se efectuaron las primarias del Partido Demócrata en los Estados Unidos, pero vamos a analizar la situación que se dio en las primarias demócratas de la ciudad de Nueva York. Al día de hoy surge y permanece el requemor de que hubo fraude en las elecciones primarias del Partido Demócrata. Decenas de candidatos de origen dominicano terciaron en estas elecciones y algunos dicen que allí estuvo la mano negra de la maquinaria demócrata del partido y del grupo que encabeza Adriano Espaillat. Hemos visto frente a la Junta de Elecciones protestas por parte de un grupo de los candidatos que terciaron en las elecciones primarias demócratas de Nueva York. Pero también hemos visto que hay una división dentro de estos dominicanos. No vimos al grueso de líderes demócratas del Bronx que estuvieron participando en las elecciones, participando en este proceso que se llevó a cabo y que dio al traste con las protestas, más la denuncia de la Junta de Elecciones de un fallo con 135 mil boletas que presuntamente ellos no trabajaron a tiempo y fueron contadas perjudicando a otros líderes que terciaban en dicho conteo. Vimos cómo se levantaron las voces de universidades y más que eso de líderes que buscaban la alcaldía de Nueva York. Para nadie es un secreto que los candidatos que presentó al colectivo Adriano Espaillat, que es el congresista, no eran hombres ni mujeres siquiera del entorno de Adriano. Más bien fueron muchachos que fueron asignados por una mafia que borrea al partido demócrata. Jóvenes egresados, la mayoría de universidades que la maneja el partido demócrata, el caso de Harvard. En tal sentido, cuando uno analiza los candidatos que presentó Adriano Espaillat y ve el historial del congresista dominicano, se da rápidamente cuenta que no hay un historial de acercamiento con Adriano a estos muchachos que salieron electos, sino que estos fueron colocados de dedo por la alta dirigencia del partido demócrata que trata de bloquear a personas que conocen los problemas sociales de la comunidad y que saben dónde tocar a la hora de salir a defender a su comunidad. Es así como vemos que las personas que por dedo, por mandato del partido demócrata y de la cúpula más oscura del partido demócrata, usaron a Adriano Espaillat para que este aupara, usando su nombre, a estos muchachos que vendiendo la bandera dominicana sin conocer la historia dominicana, salieron airosos por una trapizonda que parece ser hizo la junta de elecciones en compañía o recibiendo órdenes presuntamente del partido demócrata. Adriano Espaillat habla de que hay que darle espacio a los jóvenes para que ocupen el espacio que se merecen. Sin embargo, él quiere abrirle un espacio a los jóvenes con las candidaturas de otros, no la de él que ya tiene 40 años en el servicio del trabajo político. Entonces lo idóneo sería que él ahora renuncie como congresista y le dé espacio a un joven, que busque un joven y que lo coloque en la posición de él que ya es adulto político. Si vamos al rejuego de las ideas, lo que deben saber los participantes en la contienda demócrata primaria recién terminada es que el partido demócrata no está interesado en gente con conocimientos políticos y con deseo de cooperar con su comunidad al partido demócrata a una cúpula maligna. Lo que le interesa son peleles que ellos puedan manipular a su merced y para eso han buscado a jóvenes estudiantes que han salido con honores de universidades, pero que no conocen la realidad de la comunidad que van a representar. En tal sentido serán funcionarios píteres que no van a lograr nada en favor de la comunidad. Aquí lo que habría que tomar en consideración es qué se va a hacer a futuro a la hora de salir a votar, porque lo acontecido en la ciudad de Nueva York deja un claro mensaje de que no vale la pena salir a votar por nadie porque el partido hace lo que le da la gana con la junta de elecciones y con los dirigentes que van a escoger. Los cuatro o cinco jóvenes que Adriano señala como la representación dominicana son un bluff porque no conocen el país, no nacieron en el país, no conocen la historia y no son más que mususes que serán usados como lo que son. Títeres, peleles, sin idea, sin formación, sin estructura y sin deseos de darle al pueblo lo que el pueblo está esperando. Gracias, gracias por acompañarnos. Era pues hasta un nuevo comentario. Dios con todos. No olvides suscribirte en nuestro canal de YouTube. Es fácil y rápido. Recibirás información clara y precisa de acontecimientos informativos de nuestro país. Realizamos un periodismo ético y creíble que puedes compartir con tus amistades. Suscríbete ahora y dale click a la campanita. Síguenos para que no te cuenten. Juntos somos más. No olvides suscribirte en nuestro canal de YouTube. Es fácil y rápido. Recibirás información clara y precisa de acontecimientos informativos de nuestro país. Realizamos un periodismo ético y creíble que puedes compartir con tus amistades. Suscríbete ahora y dale click a la campanita. Síguenos para que no te cuenten. Juntos somos más. Cada sábado a las 7 de la noche tvnctv martillo y clavo.com presentan en vivo de frente a la opinión pública. Un compendio informativo de los últimos acontecimientos acaecidos en América y el mundo. Son 60 minutos con Bolívar Balcácer pasando revista a la semana y llevando a sus seguidores por el camino de la información contrastada y documentada para que no le cuenten. Te esperamos cada sábado a las 7 de la noche hora de New York. Comparte con tus amigos, síguenos y riega la voz. Juntos somos más. Periodismo para gente ocupada como debe ser.